Hola, soy el doctor Oriol Bernetta, cirujano plástico. Hoy me gustaría hablaros del aumento de pecho. El aumento de pecho es la cirugía número uno en cirugía estética, que todo el mundo más o menos conoce, pero que tiene pequeñas peculiaridades que siempre va bien explicar y recordar. En primer lugar, ¿qué nuevas tendencias tenemos en cuanto al aumento de pecho? Pues bien, cada vez las pacientes prefieren más un pecho natural. Ya no se lleva tanto ese pecho grande, redondo, que habíamos puesto años atrás, sino que cada vez buscamos más el resultado natural, la naturalidad. Un pecho que cuando estamos sin ropa se puede ver perfectamente natural, sin ninguna forma extraña. ¿Cómo se consigue esto? Pues esto se consigue gracias a las nuevas prótesis. Las prótesis que tenemos en la actualidad son prótesis anatómicas con una forma de gota que nos dan este pecho súper natural y que nos consiguen un tacto, una turgencia perfecta. Estas prótesis son realmente una revolución. Son prótesis que llamamos de alta cohesividad, de gel de alta cohesividad, que permiten mantener una forma perfecta durante muchísimos años. Estas prótesis son de alta calidad y no se rompen de forma espontánea, con lo cual no hay que andar cambiándolas cada 10 años como había que cambiar las prótesis antiguas. Estas prótesis están garantizadas por las casas comerciales de por vida, con lo cual pensamos que por lo menos 25, 30 o 40 años pueden durar sin necesidad de ningún tipo de recambio. Esto por un lado. La calidad de las prótesis es mejor, la forma de las prótesis es mejor, y el segundo punto más importante cuando nos estamos hablando de la cirugía del aumento de pecho en la actualidad es la adaptación 100% a la paciente. No ponemos a todas las pacientes la misma prótesis porque todas las pacientes son muy distintas y tenemos que personalizar para cada una el tipo de cirugía. Gracias a estas nuevas prótesis, nosotros disponemos de un catálogo muy, muy amplio en cuanto a formas, anchuras, alturas y proyecciones de la prótesis. Con lo cual podemos adaptar perfectamente a cada paciente la prótesis que le va a quedar mejor, más natural y más acorde a lo que la propia paciente nos indica que quiere. En tercer lugar, el aumento de mama se ha convertido en una cirugía muy frecuente y eso nos ha hecho desarrollar diferentes técnicas para mejorar la calidad de las cicatrices, esconder estas cicatrices y que a la paciente no le impidan llevar una vida activa y social, deportiva, con total normalidad. En primer lugar, hemos cambiado la tendencia a poner la prótesis por la vía del areola y hemos empezado a usar cada vez más la vía en el surco submamario. Esta vía es mucho mejor anatómicamente, tiene muchísimas menos complicaciones médicas y nos permite hacer una cicatriz fina y blanca justo en el surco, de forma que el propio peso del pecho va a cubrirla y va a ser prácticamente invisible. Y por último, decir que el aumento de mama es una cirugía que muchas veces se ha dicho que no se podía realizar, por ejemplo, en mujeres muy delgadas, que tuvieran poca cobertura. Esto se ha ido solucionando poco a poco porque cada vez hemos tendido más a poner las prótesis por debajo del músculo y este músculo lo que nos da es una cobertura extra del implante, con lo cual, incluso en mujeres muy delgadas, podemos poner prótesis de forma que se vean muy naturales y sin que se noten los contornos. Ya para terminar, solo me gustaría decir una cosa sobre un aumento de mama muy especial, que es el aumento de mama con grasa. Podemos, en lugar de utilizar un implante de silicona, utilizar grasa de la propia paciente para aumentar el volumen de su pecho. Esto es una situación ideal porque estamos utilizando un material que es perfecto, que es totalmente compatible con los tejidos de la paciente porque es su propia grasa y que además tiene un tacto muy natural. Entonces, ¿cuál es la noticia negativa? Pues que no se puede utilizar en todas las pacientes. El aumento de grasa es perfecto, pero no nos permite conseguir grandes volúmenes de aumento y no es posible realizarlo en pacientes que sean muy delgadas porque hay que hacer una pequeña liposucción para conseguir esta grasa y poder inyectarla en el pecho. Entonces, para mujeres que quieran un aumento natural, tengan grasa en zonas donantes, como las caderas, por ejemplo, y no quieran demasiado aumento, el aumento con grasa es perfecto. Para las pacientes que quieran un gran aumento de volumen o que no dispongan de grasa en ninguna zona donante, la mejor opción serán estos nuevos implantes de silicona. Gracias. 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 Gracias.